La dirigencia política, a nosotros los argentinos, a mí que yo tenía 28 años, nos dejó sin justicia. Disolvió la Cámara Federal Penal de la Nación, sus jueces fueron asesinados y partieron al exilio otros, y hicieron una reforma penal. La noche anterior, los presos, los terroristas presos, salieron de las cárceles y volvieron inmediatamente a sus organizaciones clandestinas. Tuvieron que llamar a Perón para poner orden. Entonces, yo viví esa Argentina sin justicia, y no me gustaría que tus chicos o los míos vivan una Argentina parecida. Porque entonces nació lo que se llama la justicia de la calle. Frente al asesinato de uno, la respuesta del otro, y así fue. Y en el medio de todo esto, un hombre mayor, que había cumplido 50 años el 8 de octubre del año 45, así que date cuenta, Perón entra en la historia grande de la Argentina cuando cumple 50 años, porque 9 días después es el 17 de octubre. O sea que tenía 70 y pico ya, pero el corazón cansado, había tenido un ataque cardíaco que nadie lo había dicho. Después sufrió arriba del avión cuando venía hacia la Argentina, un calor en el pecho, que se curó porque la Asti le dio una copa de whisky. Y va a tener un ataque ya serio a los 6 días de haber llegado a la Argentina. Va a tener un ataque más serio en noviembre del 73. Y finalmente va a morir. Pero ese hombre, en el poco tiempo que estuvo, nos enseñó que con darse la mano, no cometer los viejos errores, porque es lo que él dijo. Habiendo estudiado la Argentina y el mundo durante su estadía en Europa, que fueron muchos años. Podiendo congeniar con el jefe de la oposición, que era Ricardo Balvin, los trazos de una política común, porque finalmente no se hizo en esos 12 meses, era muy difícil el día a día. Si no aparecía un cadáver era una bomba, y si no había una bomba era un problema gremial. Donde ese presidente llevó a los jefes de la oposición a la Casa Rosa y les ofreció un despacho. En esa Argentina que es tan distinta a la de hoy, y han pasado tantos años. Pero al mismo tiempo era una Argentina muy atrasada. Yo sé que vos sos un hombre que sabe mucho de música clásica. Del ambiente periodístico debe ser de los que más sabe. Más que de política. No, 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 no. Porque te quiero decir lo siguiente. El año 73 es el año del lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Un disco recordado. Y nosotros estamos en un atraso cultural muy profundo. Dice que algunos muchachos de algunas bandas de la época me lo digan. O como dije un ejemplo hoy, Marcelo. El año 73, mientras se peleaba en el CESA, una semana después, un hombre desde Hawái dio un concierto por satélite para mil millones de personas. en colores, que fue Luis Presley. Entonces, imagínate vos, que elijo estábamos nosotros porque teníamos la televisión en blanco y negro. Ni soñábamos con el 78 donde nos dieron la televisión en colores. Cuba, la Cuba de Fidel Castro, cuando llega Fidel Castro, Cuba ya tenía televisión en colores. Es decir, era la cosa moderna que nosotros nos quedamos al afuera del mundo. Hay un pasaje del libro que me parece que es probablemente la esencia de este trabajo. Que a mí, yo lo leí y me quedé como electrizado leyéndolo. Que es una conversación que vos lográs reproducir entre Perón y el comisario Villar. Sí. ¿La podés contar a la gente? Bueno. ¿Cuándo fue? ¿En qué circunstancia? ¿Y qué era la carpeta que Villar llevaba a Perón y por qué Perón lo llama Villar? El 20 de enero del 74, el ERP asalta a la unidad de Azul, matando a su jefe, el coronel Gai, a su mujer, degollando un soldado y pinturita, como le decían a Molina, comando del ERP, secuestró al general, al coronel Jorge Ibarzábal. Sucedido esto, Perón se pone en uniforme y pronuncia un severo discurso con el informe de Teniente General. Y pocas horas después, luego de una entrevista entre Villar, que es convocado por el Ministro del Interior, porque en aquella época el Ministro del Interior tenía autoridad sobre la Fuerza de Seguridad, Villar va al Ministerio del Interior, le dice que Perón lo quiere hablar y que le va a ofrecer la subdirección de la Policía Federal, la subjefatura. Lo piensa y dice sí. Una vez dicho sí, lo llevan adelante de Perón. Villar toma la precaución de ir con dos hombres. Después te voy a explicar por qué esos dos hombres. ¿Dónde Perón le dice, lo convoca para que acepte el cargo? Villar un poco indeciso, le dijo hágalo por la patria. En nombre de la patria se lo estoy pidiendo. Villar era el hombre que más conocía la subversión. Había pasado a Retiro en enero del 73, poco tiempo antes de las elecciones, que llevan a Cámpora del Poder, la conocía en profundidad. Había estudiado afuera. Porque había que estudiar afuera porque era un fenómeno internacional. Le dice, General, aquí le he traído una carpeta con algunos antecedentes. Y Perón lo mira y le dice, pero yo pensé que habían quemado. ¿No fue esa la orden de Rigi? No, Rigi, pero él dice Rigi y guiña el ojo. Entonces Villar dice, General, usted nos enseñó que el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mucho mejor. Había tomado una vieja frase de Perón, le supo contestar y se rieron. Villar le dice que no está en el libro. Tengo gota. Y el general le dice, y yo tengo cáncer. Es decir, frente a esas confesiones. Villar no tenía salida, tenía que agarrar. Acepta el cargo. Va también como oficial Margaride. Y había otra persona. A la salida le dije, miren muchachos, le dice Villar. Los traje a ustedes, porque yo quería que ustedes escucharan lo que me decía el presidente. Así que a partir de ahora, piña, patada y máquina. No, ni... Era... Era lo que se entendía. Más importante que eso, porque... Claro... O sea, Villar entiende que Perón lo convoca para luchar desde el gobierno democrático contra la subversión. Hasta ese momento, hasta ese momento, Perón siempre pensó que la policía debía ocuparse del terrorismo y de la subversión. A partir de ahí, y de unos meses después, Perón va a entender otra cosa. El jueves 5 de junio del 74, en Aeroparque, firma el decreto 1730, creando el Consejo de Seguridad. Y dejando a su frente al general Alberto Samuel Cáceres Sanazagasti. Que había sido jefe de coordinación con Honganía, cuando el secuestro de Aramburu, y jefe de policía de Alejandro Agustín Lanuse. Es decir, otro hombre que sabía mucho. Ya el ejército, por orden de Perón, empezaba a conducir la lucha contra la subversión. Entiendo que, esto al menos surge en la lectura del libro, que Perón responsabilizaba a Cámpora de lo que estaba pasando. No, Perón no responsabiliza a Cámpora. A Cámpora lo nota muy débil, inseguro y muy mal rodeado. Decía cosas terribles de la gente que lo rodeaba. No, él tenía una cuestión ya de tipo personal, porque es de tipo personal con que lo desafían, pero... Con la organización Montoneros. Él creyó que una vez, estando él en el país, la organización político-militar Montoneros iba a abandonar las armas. Eso se lo pregunta en septiembre del 73. ¿Ustedes van a abandonar las armas? No, General. Con ellas llegamos a lo que llegamos, así que no vamos a abandonar las armas. Y en la puerta, Fibirich dice, una vieja frase de Mao, o parecida, que el poder pasa por la boca de los fusiles. Estaba Perón, era presidente. Por eso hay un simbolismo. Perón asume como presidente el 12 de octubre, en el Congreso, y sale al balcón detrás de un vídeo blindado, y Fibirich con Roberto Quieto, se fusionan en un acto en Córdoba el mismo día. Far y Montoneros pasan a hacer una misma cosa. Estata, ¿por qué crees que la Argentina, los historiadores, inclusive los comentaristas de la actualidad y demás, se olvidaron del 74? Año en el que transcurre esta historia... Yo voy a dar una respuesta que es incómoda, pero yo debo ser sincero, primero con vos y con la gente que está. Porque en el año 83 se venía al juicio de las Juntas, y en el juicio de las Juntas se entendía que todo había comenzado el 24 de marzo del 76. Esa es la verdad. Eso está confesado a mí en la intimidad por mucha gente. Entonces antes no había ocurrido nada. Y tuvieron la desmesura, por decirlo así, de esconder toda esta etapa que el viejo había sufrido como Presidente de la República. Dicho esto cariñosamente, porque nosotros en aquella época le decíamos el viejo. Los Montoneros le decían el viejo de mierda. Nosotros le decíamos cariñosamente el viejo. Debes saber que yo estaba en la línea que encabezaba el viejo. ¿Dónde está? Por último, porque esos son los que llaman escarmiento. Porque Perón dijo el 21 de junio del 73, cuando los pueblos se cansan, hacen tronar el escarmiento. Cuando le fueron a ofrecer a la Presidenta de la República que se va a hacer un monumento para Perón, y a ver si ella iba a hacer un aporte, dijo, para ese, nada. Para ese, yo creo. Juan Bautista Jofre, el autor de El escarmiento, la ofensiva de Perón contra Cámpora y los Montoneros, 73-74, publicado por Sudamericana. Mucha suerte, tantas gracias por venir. No, gracias a vos, Marcelo. Chau, hasta el martes. Gracias por todo. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.